Y tan ancho que se queda. Explicación suya. Este acuerdo que hemos alcanzado en Europa. Bueno, yo les explico antes de explicarle este gráfico horrendo que tengo aquí, pero que ya verán cómo lo entienden. Bueno, dice, hemos alcanzado un acuerdo en Europa. Bueno, hemos significa unos pagan y otros recibimos. Usted no ha alcanzado nada. Usted no ha alcanzado nada. O sea, nosotros por segunda vez, desde que empezó la crisis suprime, por segunda vez, volvemos a acudir para pedir dinero. Somos los pedigüeños. Segunda vez que España vuelve a acudir para decir, rescáteme, rescáteme, por favor, que no sé qué hacer con mi economía. Creo que estamos mejorando, lo digo con toda la ironía, nuestro cartel en Europa, pero vamos, por kilómetros. Bueno, ese acuerdo efectivamente lo han alcanzado. ¿Quiénes y de quién depende, como decía Luis hace un momento? De los que van a pagar. ¿Y quiénes tienen que pasar esa decisión por sus parlamentos? Todos. Pero ¿quiénes pueden decidir en un determinado momento? Miren, es que se me han acabado las ganas de darles dinero. Pues lógicamente los que van a pagar. Depende de nosotros. Pues no. Depende de los que nos van a dar dinero. ¿Y cómo está nuestra economía para garantizar que ese dinero no se va por el sumidero? ¿Que ese dinero sirve para algo? Está así. Este cuadro está sacado directamente de los ordenadores, de los gráficos, que ve, que pide, con los que trabaja Nadia Calviño. Bueno, este es el tortazo que hemos recibido. Les repito que este es el mayor tortazo que se ha registrado en ninguna de las economías OCDE. Fíjense cómo íbamos nosotros, años 16, 17, 18, 19. La línea roja que están viendo es la evolución del PIB. Dicen, bueno, crece, sí, y crecíamos, y es verdad, a un ritmo medianamente estable. Pero con una leve tendencia ya de desaceleración, que en el año 19 se empezaba a notar claramente. Estábamos aquí cuando habíamos llegado a estar prácticamente en esas cifras del 5%. Y de pronto llega el COVID. Y de pronto se nos hunde. Vale. En el año 21, sí, es verdad, se esperan tasas de crecimiento medianamente fuertes. Cuidado. Aquí lo que ven es una cosa que se llama estadísticamente el efecto escalón. Lo cierto es que esto es un menos 10,8. Tengan en cuenta que aquí la medición la están haciendo trimestralmente, pero en acumulado anual es menos 10,8. Vale. Y posteriormente parece que nos vamos a recuperar en un 5,9. Pero bueno, cojan la indicación. ¿Qué es lo que ocurre? Y aquí lo pueden ver perfectamente. ¿Nosotros aquí estamos al nivel del poder adquisitivo de 2019? Evidentemente no, ¿verdad? Seguimos estando claramente por debajo. ¿Vale? Estamos aquí. No estamos aquí. Y si estuviéramos aquí estaríamos igual que en el 19. Ni tan siquiera estaríamos creciendo con respecto al 19. Seguimos estando por debajo. ¿Qué es lo que dice el programa de estabilidad, el programa que hemos remitido, el programa económico que hemos mandado a Bruselas? Lo que dice es que para llegar a estar de nuevo como en el 2019, nosotros vamos a tener que esperar el 21, el 22 y el 23. Y que en el 23 por fin estaremos en el mismo nivel de riqueza que teníamos en 2019. ¿Eso qué significa? Que durante todo este tiempo ustedes no solamente van a haber perdido esto. Ustedes, yo y todos. Por lo visto, menos los del gobierno. Durante todo este tiempo vamos a haber perdido esto más esto, más esto, más esto, más esto hasta que volvamos a estar al nivel de 2019. Esa es la realidad. ¿Todo ese dinero? ¿Cómo se recupera? ¿Todo ese dinero? ¿Cómo se utiliza? Vale. Les doy otro dato. En 2019 y estando aquí nosotros cerramos el año como gobierno con 35.000 millones de déficit. Es decir, estando con estos niveles de crecimiento no conseguíamos pagar ni nuestros hospitales, ni nuestras escuelas, ni nuestras comunidades autónomas, ni nuestros chiringuitos, ni nuestros, ni nuestros, ni nuestros. No lo conseguíamos pagar. Generábamos cada año un agujero de 35.000 millones. Ahora háganse a la idea del agujero que vamos a estar generando durante todo este tiempo. ¿Cómo se va a pagar? Se va a pagar con deuda y se va a pagar con impuestos. Ergo, ¿ustedes van a tener más o menos dinero? Van a tener claramente menos cuando salgamos de esta situación. Esto al gobierno no le preocupa. A cualquier persona medianamente normal sí, ¿verdad? Porque va a ir resulta de cada día de la semana, del mes, del año se come. Y cada día de todos esos o cada mes tienes que acabar pagando el crédito hipotecario. Y las escuelas y los refuerzos para los chavales en inglés, etcétera, y las vacaciones se pagan cuando hay que pagarlas. No cuando a estos señoritos se les ocurra admitir que hemos tenido un pedazo de colapso económico como la copa de un pino. Durante todo ese tiempo, todo ese boquete, 35.000 millones de déficit se generaron aquí, 123.000 millones de déficit se han generado aquí, este año lo que se espera es que generemos 100.000 millones de déficit, pues aquí generaremos 70.000, 50.000, etcétera, todo ese dinero va a tener que salir de algún sitio, ¿vale? Vayan sumando. Solamente este año 123.000 millones, ¿vale? El siguiente, otros 100.000, 223.000. Aquí 35.000, sigan sumando. Y lo que va a llegar hasta el año 2023 en rescate van a ser 140.000 millones. ¿Les salen las cuentas a ustedes? A mí no me salen. ¿Quién pone el resto del dinero? En impuestos, ¿verdad?